Bienvenidos a un nuevo video de Mago Azul, les saluda Enrique Rubio y ahora vamos a hablar sobre los precios oficiales para el partido amistoso que tendrá la selección de El Salvador contra el Inter de Miami de Leo Messi Sergio Busquets, Jordi Alba, quizá Luis Suárez, etc. Pero bueno, para estar pendiente de este y muchos más videos tienen que estar suscrito al canal, darle like, comentar, compartir este video Bueno, ahora sí, vamos con la información Comencemos con la información y es de que el patrocinador oficial del evento quien es el Banco Cuscatlán, tuvo una conferencia de prensa donde revelaron los precios para este partido amistoso entre la selección de El Salvador contra el Inter de Miami de Leo Messi del próximo 19 de enero del año 2024 y bueno, estos son los precios Sol General $200, Sol Preferente $250, Sombra $275, Tribuna $375 y Platea $475 Ante la pregunta de que si está confirmada la presencia de todas las estrellas del Inter de Miami para este partido amistoso entre la selecta y el conjunto era MLS La respuesta es que sí y es de que el director de Banco Cuscatlán, Sergio Calderón respondió de que la presencia de Leo Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets entre otras estrellas está totalmente asegurada Otra de las sorpresas que están alrededor de este partido es de que podría hacer el debut con la camiseta del Inter de Miami del ariete uruguayo, Luis Suárez Se rumorea entre la prensa internacional de que el ariete charrua está cerquísima de arribar al conjunto de Leo Messi Esta información la dijo el director de Banco Cuscatlán, Sergio Calderón así que bueno, podríamos ver de que el ex delantero del Barcelona del Atlético de Madrid, del Ajax, del Liverpool, del Gremio Porto Alegre entre otros equipos, podría debutar con su nuevo equipo aquí en el Estadio Cuscatlán Recordemos que Iván Rakitic también está sonando para el Inter de Miami El periodista salvadoreño José Hernández Dongol declaró para el Canal 4 que el mediocentro croata podría arribar al equipo de Leo Messi en este próximo mercado de traspasos de enero 2024 Así que, ¿quién sabe? También podríamos tener en El Salvador el debut de Iván Rakitic con la camiseta del Inter de Miami Pero queremos saber tu opinión ¿Estarías dispuesto a pagar estos precios para ver el partido amistoso en el Estadio Cuscatlán entre la selección de El Salvador? ¿Contra el equipo del Inter de Miami de Leo Messi? Te estaremos leyendo en los comentarios Recuerda que para apoyarnos nos puedes dar un like te puedes suscribir puedes comentar el video puedes compartirlo también este y mucho más video junto con todos tus conocidos y bueno, también nos puedes brindar un super thanks o unirte a nuestros miembros que de esa manera apoyarías un poquito más a que este proyecto siga creciendo Se despide de ustedes Enrique Rubio y será hasta la próxima